...la posibilidad de título mundial. 15 salve rounds, este es el primero. La pelea plantea un ritmo activo desde el campanazo inicial. Cushy que espera, va a ser un trabajo en primer ciclo pensante. Vamos a ver, el paso al frente de Oliva y el descuido, es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Recordar y asociar, como definió Cushy Juan Hernández. Le cede la iniciativa a Oliva, carga el Cushy. Se para rápidamente de Risotto, reclama acción. Comienza la presión siciliana. Hay una predisposición a la creatividad y al paso al frente de Oliva, más amplia de la que podía preverse en el cálculo previo. Vamos a ver si lo aprovecha Cushy. Va a pasar al frente de Patricia Oliva, atención. La lentitud en este movimiento puede ser favorable para Cushy. Reiteramos en este segundo minuto de pelea el concepto. 15 son las vueltas. Bueno, el golpe cruzado de Cushy. Posición imperfecta en la espera de una Oliva. Hay diferencia de velocidad marcada. Es el primer elemento boxístico que juega firmemente en la pelea. Observen. La libertad de Oliva la aprovecha Cushy. Van cara a cara. Carga de argentino. Traba a Oliva. Se para rápido Soto. Esta es la distancia. Vamos a ver quién la quiebra con velocidad. Imperfectamente, Oliva, en forma de prolija, con una búsqueda abierta. Atención al gancho de Cushy. Ha gobernado el ritmo y el tiempo Cushy cuando es paralizado por Oliva. Otro acierto ofensivo de Patricia Oliva. Vamos a verlo. Está esperando Cushy. Ha firmado el contraataque de Argentina. Observen. Busca que avance Oliva. Busca que salga del fondo del ring. Es una pelea. Cerebrada, pensada. Aquí quien tiene más velocidad para el anticipo pega dos veces. Sigan esta escena. No hubo profundidad. Campana, final del asalto. Por supuesto, era el criterio de Canal 2. La millón televisiva exclusiva para la República Argentina. Es el segundo de los quince. Tranquilo, cerero, Juan Martín Cushy. El excede la fricción Patricia Oliva. Separa en Árvico Soto. Observen que no hay pérdida de tiempo en el forcejeo cuando la acción es estrecha y trabada. Aún no se ha soltado Cushy. Sus músculos están rígidos. Vamos a ver ahí puntea. En el gancho de Cushy estará su mejor posibilidad en el cruzado de derecha de Patricia Oliva. En fórmula de 1-2. Así. La mejor óptica y la mejor virtud del napolitano. Cushy no es un boxeador de cintura como para anular con facilidad el golpe directo de Oliva. Espera, tranquilo, Cushy. Salga Oliva. Sin claridad. Aún no ha escogido como fórmula de descarga de encordado y la posición quieta de Patricia Oliva. Juan Martín Cushy. El trámite de combate es lento. Buscan asegurar el disparo. Aquí un movimiento fallido por postura contraofensiva de uno y de otro se puede pagar caro. Por eso el match ofrece un ritmo cortado. Vamos a ver ahí va Cushy en posición ofensiva. Descarga abajo. Tres oliva. Pasa el ataque Patricio Oliva. ¡Oliva! 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 No ofrece hasta el momento profundidad del combate. Desde afuera sorprende, confunde Oliva. Comienza a sumar con la mano derecha. ¡Oliva! Izquierda el contenido de este discontinuo asalto. ¡Salud! ¡Opload, seguido! Cushy está buscando la medida, la distancia. Observen que le cuesta acomodarse, le cuesta acercarse. Y entonces su golpe no tiene efecto. ¡No! Campana, final del segundo round. ¡No! La mejor posición y el oficio de Oliva en base al lanzamiento de derecha le adjudicaron el segundo asalto sobre un Cushy excesivamente quieto. 20-19 en la tarjeta del 2. ¡Atención con las cabezas! Fuera de tiempo, Oliva. Es peligroso. De esa manera cortó a Ubisaco en el combate de Montecarlo. ¡Sin intención! ¡Vamos a ver, Cushy! ¡Esta es una escena para su descarga para el desborde! ¡Tras, Oliva! Hoy está sintiendo por una cuestión de experiencia el peso del combate. Deberá sueltarse simplemente para provocar, para producir su boxeo de 2. ¡Vamos a jugar en el duelo de izquierda! ¡Por Oliva, derecha, por Cushy! ¡Toto que advierte! Este es un juego favorable para Cushy, aunque impresione y agigante la imagen de Oliva. A medida que Oliva produzca, a medida que Oliva avance, crecerán las posibilidades de Cushy. ¡Ahí la tienen! ¡Vamos a Madura, Madura, el local! ¡Oliva, fuera de red! ¡Tiene la cuenta de Soto! ¡Tiene la cuenta! ¡Está Madura, Oliva! ¡Desbite! ¡Ahí está la medida de Cushy! ¡Madura, Madura, Madura, el local! ¡Va a cargar Cushy! ¡Oliva está mal! ¡Oliva está mal! ¡Madura, Madura, Madura, el local! ¡Se para Soto! ¡Estamos en el tercero! ¡Madura, Madura, atención Argentina! ¡Está totalmente ido de la pelea del Napolitano! ¡Sigamos la escena! ¡El golpe ascendente es el que tiene que marcar! ¡Ese que se quedó en el camino! ¡Cara, cara, golpe por golpe! ¡Cuidado Soto, cuidado Soto, que Cushy puede conectar! ¡Vuelta, un golpe! ¡Ese! ¡Ahí lo tiene! ¡Vuelta por golpe, se cae Oliva! ¡Madura, Madura! ¡Madura, el local! ¡Madura, el local! ¡Otro! ¡Cinco, seis! ¡Madura, Madura, 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 Madura! ¡Cushy campeón del mundo! ¡Cushy campeón del mundo! ¡Cushy campeón del mundo! ¡Tercer round! ¡Cushy campeón del mundo! ¡Cushy campeón del mundo! ¡Ha ganado por nocaut! ¡Ha ganado por nocaut!